El Distrito Especial de la Policía en Buenaventura anunció los resultados de los operativos en la última semana que ha dejado más de 20 personas capturadas por diferentes delitos. Es de anotar que en las últimas dos semanas que se han presentado algunos disparos en diferentes zonas, la Policía Nacional ha realizado 13 capturas en flagrancia, de las cuales 7 de ellas son por porte ilegal de armas de fuego, 6 por armas de fuego incautadas o recogidas por nosotros, 4 armas de fuego por hallazgo en aquellos lugares donde se han presentado estos eventos y 4 órdenes de captura a nivel judicial. Aparte de eso hemos realizado 96 órdenes de comparendo por comportamientos contrarios a la convivencia, entre ellos 27 por porte de armas cortopunzantes y 25 por consumo de superfacientes. Nosotros tenemos un dispositivo reforzado en unos lugares, hemos respondido ante los diferentes llamados de la comunidad y hemos hecho el acompañamiento a la misma para tener una reacción oportuna en pro de la tranquilidad de los habitantes de Buenaventura. El encargado de la seguridad del puerto además habló del reciente hecho que dejó una mujer herida, así como una persona que fue capturada como presunto autor material. Tenemos el reporte de una riña, a través de esta riña llegó el cuadrante, hizo el procedimiento de capturar a una de las personas y la otra persona fue ya inmediatamente al hospital. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!